Bueno, vamos a ver un detallazo Esto es una cosa que he marcado aquí porque parece A ver Ahí, aquí veis Y luego pega un pulso, parece que es esto A ver, una antena de esta, pero es que aquí están todos estos ventiladores de esto Los eólicos Los eólicos se utilizan también para modificación climática Esto tener en cuenta que esto son horas, ¿no? A ver, está puesto a seis horas O sea, a esa velocidad lo mismo pueden ser las mismas aspas Emitiendo, moviendo el orgón Porque es que toda esta zona A ver, toda esta zona está llena de Vaya, me va a dejar ahora Aquí Toda esta zona está llena de ventiladores de esto, de eólicos A ver La carretera esta, colega Creo que han hecho ahí Una huerta ahí Bueno, todo esto son eólicos Aquí, aquí Todo esto son eólicos Y cada cierto tiempo Hay una especie Como de antena Que supongo que será Donde cosecha la energía Eh, ustedes Estos son antenas ¿Veis? O una especie de radar No, no O es una cantera, ¿no? Pues no sé, esto de aquí Bueno Eh, eso Voy a explicar lo de antes Esto Este, este ¿Veis la metralla esta? Pues mirad cómo impacta ahí Mirad esto Los rayos que aparecen Mirad Lo voy a poner Bueno Venga ¿Veis? ¿Veis? Esto Que ahora salen rayos ¿Veis? Esos rayos Es lo que está disparando para acá Está impactando ahí Fijaros ¿Veis? Ahora aumentan esto Y se van haciendo los huecos ¿Veis? Desvían Y además Revientan ¿Veis? Y ahora esa La ha reventado Ese núcleo de De energía Y aquí han pegado Un llamaretazo también Colega Ahí desde luego está Eh Es más para arriba, ¿no? Bueno Bueno Que ahí parece Ahí Coño Que hay Aeropuertos Y posiblemente Hay algún Tosho Por ahí Pueto Algo de Eso guay Para modificar El clima Posiblemente Pero yo no lo he encontrado Pero yo no lo he encontrado No sé Bueno, eso Veis Los rayos Van impactando Aquí Pi, 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 pi Y esto Esto pega fuerte Puede ser de este Y desde aquí también Empúa Bueno Otra cosa Mariposa A ver Ahí Ahí era O era El de atrás No Este Eso que son Placa O techo He encontrado algo Antes por aquí Y se me halló La pinza Colega Se me halló La pinza Tío Lo he grabado Con el móvil Desde lejos Bueno Desde lejos Desde la pantalla Y ahora no me acuerdo Donde estaba Valiente Paquete Bueno Pues nada Más que nada Era por esto Por esto Que es curioso Como se nota Que esto Da ahí Y desvía esto Y lo destroza Bueno Vamos a fijarnos Como España Está cuadrada Ahora España Está cuadrada Colegas Mira Le vamos a dar play Mira 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 Que bonito Que gracioso Que gracioso Como se desvía Para arriba Que monos Que monos El calentamiento Mira aquí Los radares De aquí Parece ser Y los de aquí Arriba Este Ah El de Barcelona El que sale Por aquí Pegando trallazos Que estaba Ayer Redestrozando Esto de aquí Por cierto Que no he subido El vídeo Pues quizás Lo ponga Antes de este Y sube Estos dos Uy Uy Aquí ha pasado Algo raro Estos son químicos Todos ¿Veis? X X X X X Para lo de Los ataques De interferometría Esto Esto Mira Mira Como ha desaparecido Colega Joder Y es A ver Si no Claro Ya es de día Ahí Pero mirad Mirad Va desapareciendo 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 Dios Hostia Me he colado ¿No? Hostia Mira Vaya esquinazo Que nos han dado Dios Que dicharraca A ver Recomendaciones Al este Y al oeste Al oeste Para ir recargando Esa Esta barrera De aquí Para ir Creando un camino Y hacia Y para acá Para que el camino Ya esté montado Podríamos decir Yo loco Yo lo he puesto Para acá No voy a decir Porque te lo voy a subir Del tiro Pues eso Que este Y oeste Te lo voy a subir